Se invirtieron más de 530 millones de pesos para devolver a Tabasco la tranquilidad. Hoy, ustedes lo saben, la inundación ha quedado atrás. Estamos reconstruyendo a Tabasco como nos comprometimos. Y hoy claramente, y a los ojos de todos, Tabasco está de pie y Tabasco sigue avanzando. Este conjunto habitacional denominado Gracias México es el primero en todo el país que contará con biblioteca básica en cada una de las viviendas y se espera que a finales de este año se entreguen más casas que aún están en construcción. Al respecto, Gloria Ricardes, una de las beneficiadas, agradeció el apoyo recibido por el gobierno federal. A ti, Margarita, porque como verdadera madre dejabas a tus hijos por venir a ayudarnos a nosotros, trabajar de la mano para que nos pudieras sacar adelante. De igual manera, a usted, señor presidente, Felipe, cuando usted dijo que iba a reconstruir a Tabasco, costara lo que costara, hoy aquí está su hecho. No fueron palabras, fueron hechos. También en Villahermosa, Calderón Hinojosa puso en marcha la segunda semana nacional de afiliación al seguro médico para una nueva generación y embarazo saludable. Asimismo, anunció la construcción de nueve clínicas para la prevención y tratamiento de las adicciones, además de un hospital de Pemex, ya que el actual quedó dañado por las inundaciones. Hemos tomado la decisión en Petróleos Mexicanos y en el gobierno federal de apoyar, desde luego, no sólo a los petroleros, sino a todo Tabasco, porque finalmente sus beneficios se irradian y a partir de este año hacia finales o principios del próximo año, vamos a empezar a construir un nuevo hospital de Pemex aquí en Villahermosa. Aseguró que se quiere a los tabasqueños no sólo de palabra, sino de hechos. Más tarde, en Mérida, Yucatán, entregó las primeras viviendas a beneficiarios del Infonavit y resaltó que la meta de su gobierno es otorgar más de 6 millones de créditos para que las familias, sobre todo las más necesitadas, tengan facilidad de adquirir casa nueva. Ante la gobernadora Ivonne Ortega, el jefe del Ejecutivo Federal sostuvo que trabajando juntos se puede alcanzar un mejor país. Yo les digo, amigas y amigos, que esa casa grande, la nación, ese México es posible. Ese México puede construirse y debe construirse con el apoyo de todos. Ese México vendrá, amigas y amigos yucatecos, el día en que, así como nos pusimos de acuerdo para entregar hoy estas casas, también nos pongamos de acuerdo para ser el México del mañana que requiere de las manos de todos. Para México al día, Atlante Muñoz.